Villa del Carbón es un pueblo folclórico ubicado en el noroeste del Estado de México a 45 minutos de la capital Nos visitan personas de todos los alrededores desde Tepeji, del Río, del Distrito, de Nicolás Romero prácticamente todos los alrededores Villa del Carbón es visto como un pueblo con encanto ya que la gente se reencuentra con la naturaleza y tradiciones tanto culinarias como artesanales El negocio se llama un papelico desde el ranchito y tenemos 42 años trabajando Mi nombre es Brisa Lachanes y estoy como encargada aquí de Casa de Cultura Tengo un año aquí y bueno pues aquí prácticamente lo que llevamos a cabo son diferentes actividades en todo el ámbito de artes artes plásticas tenemos pintura, música, canto pintura en cerámica, teatro, danza aérea son algunas de las actividades que se hacen aquí También considerado como pueblo mágico Villa del Carbón tiene orígenes otomíes y la gran parte de la cultura indígena aún se puede apreciar Tenemos actividades desde niños o sea por ejemplo nuestro taller de pintura y dibujo son niños de 4, 5, 6 años y tenemos también jóvenes que vienen de prepa de secundaria y todos los demás talleres también tenemos niños pequeños el taller de danza folclórica tiene niños desde 2 años Esta casa lleva vendiendo rompukes más de 60 años anteriormente vendían otros rompukes y lo traían de cuerra vaca para que mamá lo vendiera es la segunda generación de trabajo lo que más viene aquí son turistas, familias Parles a los jóvenes es un espacio de recreación obviamente como era un pueblo pues no había muchas cosas que hacer entonces parte de eso se hizo el objetivo de crear la casa del futuro Que vengan a Villa del Carbón para que conozcan todos los atractivos y vengan a probar el rompukes porque el que no viene, el que viene a Villa no no prueba el rompukes no, no a Villa porque pasa ¡Vamos al parque! ¿Sí? ¡Sí! ¡No!